El anuario estadístico 2021 del INSS refleja que aunque hubo menos inscritos a la seguridad social, los accidentes de trabajo y de trayecto, así como las enfermedades de manufactura, se mantuvieron, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. ¿Qué significa esto? Que todavía nosotros seguimos manejando la prisa, las frustraciones, la ira y el exceso de confianza como parte del trabajo y esto está marcando la accidentabilidad que estamos viendo en estas estadísticas. Es muy importante recalcar que de igual manera los departamentos y los sitios donde se dan los accidentes se mantienen. Por ejemplo, en el área de manufactura es la que va liderando en cuestiones de frecuencias de accidentes laborales. También tenemos que el factor de riesgo ha sido la caída a nivel y distinto nivel. Ahí van incluidos los trabajos especiales, los trabajos que se hacen arriba de 3 metros de altura que también están influyendo en la estadística de los accidentes. Por consiguiente, nosotros lo que podemos considerar con esta comparación es que hay que cambiar definitivamente hábitos de trabajo, estar un poco más consciente del problema del accidente dentro de las tareas en el trabajo y buscar cómo encender en cierta medida la prevención y la alerta para no ser parte de estas estadísticas. Indicó que según estadísticas se registran unos 30.045 accidentes donde van incluidos los de trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales. Esta última hay una disminución de enfermedades profesionales pero que no es significativa. 61% de los accidentes en puestos de trabajo, tenemos el 32% de los accidentes de trayecto y el complemento es de las enfermedades profesionales. Sí hay una disminución de las enfermedades profesionales pero no es muy significativa. Tenemos una disminución nada más del 5% respecto al año anterior. En las enfermedades profesionales siempre vemos el rating de estas enfermedades que va a túnel del carpo, va el problema de la insuficiencia renal crónica, tenemos la hipoacusia, tendinitis y de último tenemos la lumbalgia. Hay otras enfermedades que ya van alcanzando cierto nivel de que hay que considerarlas porque su frecuencia se ha venido aumentando. ¿Cómo es este problema de la hipoacusia bilateral? Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.